El pasado 8 de septiembre comenzó el curso escolar para todos los niños del territorio nacional, menos para los niños del 5º A del Colegio Pérez de Valero en Los Cristianos en el municipio de Arona. Al parecer, desde que comenzaron las clases no han tenido un tutor profesor que les guíe en todo este curso. Nos encontramos aquí con varios padres y varias madres, representantes de estos niños del colegio, que están muy preocupados por esta situación que la consejería hasta ahora no les ha dado ningún tipo de soluciones. Bueno, este problemita, o mejor dicho problemón, porque es bastante grande que los niños se queden sin colegio desde el principio de año, comenzó comenzando el curso, valga la redundancia, ¿no? ¿Qué ha pasado? El día 8 nos presentamos aquí a la escuela, como todos los años, y resulta de que todos los niños tenían su fila, sus profesores se los iban llevando, y la fila de 5º A se quedó prácticamente sola. Los padres allí algunos, porque otros los dejan y se tienen que marchar a trabajar, esperando, esperando, y hasta que llegó la directora, y nos dijo que había un profesor asignado, pero que estaba de baja. ¿De baja médica? Sí, que esperáramos a mañana, o a pasado, a ver qué pasaba. ¿Qué ha pasado con los niños en toda esta semana? Y bueno, ahora está comenzando una segunda semana. ¿Dónde los ponen si no tienen profesor? Los niños, en principio, el centro, digamos, ha hecho todo lo que ha podido. Nosotros contra el centro no tenemos nada. Los han repartido en varias aulas, en varios quintos, los otros dos quintos, y algunos en sexto. Y nada, y las asignaturas, digamos, esenciales, como matemática, lengua, conocimiento, pues se las están dando, pero más o menos de aquella manera, porque no en condiciones. Y nada, y nos dicen que esperemos, que a veces hay un nombramiento, que a veces la directora ya ha informado a todos los sitios donde tenía que informar. Claro, porque se han seguido desde la dirección del centro todos los pasos necesarios para que la consejería pueda poner aquí un tutor, un profesor, un sustituto. Ajá, ella ha hablado con el consejero territorial, incluso a la inspección médica con el profesor este nombrado que tenía que venir. Y nada, y de momento que están de baja médica, el señor este, y que esperemos a ver si hay un nombramiento. Son los martes y los viernes. Esperamos este viernes. ¿Ya pasaron un martes, un viernes? Ajá, y ahora mañana se supone que hay otro nombramiento. Pero es que nosotras no podemos estar esperando, 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 a ver cuándo, porque nuestros hijos el tiempo va pasando y queremos que tengan un curso adecuado. Claro, como tiene que ser. Y que hagan sus materias en condiciones y se sienten, mi hijo personalmente, yo le pregunto a él porque obviamente es con el que hablo, que es mi hijo, y que no mamá, que no se siente a gusto. Él viene a tener una ilusión con su material, con sus libros, se siente mal. Y hasta ahora no han hecho nada, los niños en clase. Bueno, vamos a seguir conversando aquí con demás padres y madres, porque, por ejemplo, acércate tú por aquí. ¿Qué es lo que te preocupa de toda esta situación? Que tu niño esté danzando por ahí, por supuesto que no aprenda nada, ¿no? En lo que va a decir más. Lo que me preocupa es que no está al mismo nivel que los otros niños, ¿sí? Que comiencen el curso sin su profesor, sin su profesora, ¿sí? En su caso. Y, bueno, lo dejen repartido haciendo colores o haciendo otras cosas mientras que los niños están en sus clases normales, ¿sí? Eso es lo que más me preocupa. Y, bueno, para el íntegro desarrollo de él, que están a la espera y a la expectativa de que, si tienen profesor o no, si asignan a alguien o no, entonces ellos están en ejército de septiembre, y nosotros también, y queremos que nos resuelvas esta situación, ya que, de momento, no vemos nada claro. Claro. Cecilia, acércate por aquí un momento, porque también es otra de las madres que tiene a su hijo. Bueno, aquí en Quinto A, ¿qué te ha comentado tu niño al ver que no hay clase y que lo pone en otros cursos? Bueno, pues el niño, eso, desorientado totalmente, me cuenta, sí, las tareas que le manda la maestra, que son fichas en realidad. O sea, él no hace un tema preciso en clase, como los demás niños. Mi hijo, él empezó este año un quinto, como los hijos de las demás madres. Lo han puesto en una clase de sexto, donde está la profesora de sexto, que no le va a dar clases de quinto a mi hijo, sino le da una ficha. Hoy, por ejemplo, me contó, que le habían mandado a escribir una cosa que es de niño de tercero o de cuarta, que son los números, letras, e hicieron un rap que hablaba de francés, algo que tenía que ver con el francés. Pero no está haciendo un tema, o sea, ellos no están haciendo lo que un niño de quinto tiene que hacer. Te parece que está perdiendo el tiempo. Claro que sí está perdiendo. Y no solo el tiempo. Estos dos últimos, o sea, quinto y sexto, son los dos últimos años. Muy, o sea, que son más importantes porque son la preparación para que estos niños vayan a un instituto. Empezamos muy mal el colegio. Y no es justo que nuestros niños no tengan un punto de referimiento que es un tutor. O sea, un tutor que les dice, vengan conmigo a clase, un tutor que los recojan la fila, un tutor que les asigne el material que los padres hemos comprado. Claro, porque esa es otra cosa, Cecilia, se han gastado un buen dinerito en todo el material escolar que todavía no han empezado a utilizar. No, y además te digo una cosa. Este año, como se sabe, a los niños de quinto se les daba los libros de lenguaje, matemática y conocimiento del medio. Estos niños no han recibido hoy el material. O sea, esos libros no los tienen. Entonces, ¿cómo empiezan ellos el año? ¿En qué modo? Es que es normal que un niño esté completamente desorientado. Claro. Aquí me encuentro yo con dos niñitos también que son, creo que los verdaderos afectados de este gran problema. Agueda, que estudia quinto A, tú no tienes profesor, ¿verdad? ¿Y qué haces en las clases donde te meten? Eh, hago dibujos. ¿No has aprendido nada en lo que va del curso? No. ¿Y quieres que te traigan un tutor, verdad? ¿Un sustituto? Sí. Pues eso, este problema, por aquí tenemos otro niño también, este problema se ve que afecta a muchísimos niños, exactamente a 24. ¿Cómo te sientes tú en otro curso que no es el tuyo? Muy mal. ¿Y qué aprendes allí? Nada, solo hago unas hojas así, por ejemplo, hojas de cuarto o tercero. ¿Y quieres que te venga un profesor sustituto rápido, verdad? Sí. Bueno, aquí lo único que queda esperar es que la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias se pronuncie y mande próximamente un sustituto a los alumnos del quinto A del Colegio Pérez de Valero en Los Cristianos. www.eldigitalsur.com Algo más que un periódico. ¡Gracias!